Mérida, Venezuela, ciudad de los caballeros como también se le conoce, mi ciudad natal, lugar que llevo atesorado en mi corazón sin importar el lugar del mundo en donde me encuentre. Hoy tengo la dicha y el placer de pisar nuevamente suelo merideño y en este vídeo te estaré contando sobre mis primeras impresiones al llegar a Mérida, Mérida, Venezuela. Mis amores, ¿cómo están? Yo estoy sumamente feliz porque hoy me encuentro nada más y nada menos que en mi ciudad natal, Mérida, en Mérida, Venezuela. Así que hoy les voy a estar contando mis primeras impresiones llegando a esta hermosísima ciudad que además amo con toda mi alma, con todas mis fuerzas y que tenía muchísimas ganas de venir a visitar. Y les digo una cosa, de verdad que estoy impactada con todas las cosas que tengo que contarles acerca de Mérida. Así que si este vídeo te interesa, quédate hasta el final porque esto va a estar buenísimo. Bueno, sí, y es que arribé al estado, mejor dicho, al estado Mérida y al país como tal. Arribé el jueves, o sea, ¿hace ya hoy es qué día? Hoy es creo que... Arribé hace casi siete días, pero realmente pues estaba en mi pueblo. Pero hoy es el primer día que vengo a la ciudad y la verdad es que estoy encantada, estoy fascinada de verla, conchale, bastante recuperada y bastante bonita. No sé, bueno, los ojos de amor te hacen ver las cosas mucho más lindas. Hay diversos puntos de vista acerca de la situación del país y todos estos temas que ustedes ya se podrán imaginar. Pero realmente les puedo decir algo, me parece que el país está bastante recuperado. Y la ciudad como tal, que pues es una ciudad pequeña de acá, de mi país, la veo súper recuperada. Veo muchísima gente, veo comercios bastante llenos. Mejor dicho, veo cosas fascinantes, cosas que realmente pues me llenan de muchísimo orgullo y de muchísima alegría. Ver el país recuperándose, ver la economía recuperándose y ver mi ciudad cada vez más hermosa. Porque realmente nuestros paisajes naturales, por ejemplo, eso no nos los puede quitar nadie. Nosotros tenemos muchísimas cosas hermosísimas en nuestro país. En Venezuela tenemos cosas increíbles y en el estado de Mérida tenemos cosas, bueno, que realmente me encantan. Y que son cosas que además me llenan de profunda alegría y como nostalgia a la vez. Porque pues, sabes, me recuerda cuando yo viví aquí, porque aquí fue donde estudié, en la universidad. Y nada, o sea, venir y reencontrarme con mi ambiente me hace sumamente feliz. Bueno, sí, mis amores, y es que una de las primeras impresiones que tengo que decirles que he tenido en este viaje hacia la ciudad de Mérida es que realmente veo bastante recuperado el comercio. Y esto pues es algo que obviamente a mí me llena de muchísima felicidad. De hecho, pues he tenido la oportunidad de ir a comprar en tiendas, de ir a hacer, sabes, ciertas cosillas por ahí con mi mamá que haces una picarona porque, ajá, tú sabes, la conceptiva. Entonces, digamos que hemos tenido la oportunidad de ir a las tiendas y verlas realmente llenas, verlas súper prósperas. Bueno, eso me llena de muchísima alegría. Y esa es una de las primeras cosas o de las primeras impresiones que he tenido respecto al tema económico del país. Y es que desde mi punto de vista yo siento que hay muchísima, muchísima recuperación. De hecho, yo tuve la oportunidad de venir a Mérida el año pasado que vine a visitar a mi familia. No hice vlogs porque tenía otro canal que no tenía nada que ver con esto. Y pues realmente sí hablé un poquito sobre mi opinión acerca de la situación del país. Pero como tal, pues digamos que no es el enfoque que le estamos dando hoy en día acá en mi canal Wendy Carrete. Pero sí, realmente yo creo que esto para mí es lo más importante. Ver la recuperación económica de Mérida. Porque sí en algún momento tuvimos como que, no sé, una situación un poquito compleja y todo este tema. Muchas personas obviamente lo saben. Pero realmente ver hoy en día los supermercados llenos, las farmacias llenas, los restaurantes, ¿sabes? Con bastante oferta de alimentos, los hoteles con lindísimos hospedajes. Hay muchísimos lugares para hospedarse aquí en la ciudad que realmente son súper lindos. Y que yo les voy a estar relatando más acerca de este viaje en Mérida, Venezuela, aquí en mi canal de YouTube. Así que recuerda que si esto te interesa y si te gusta mi contenido, pues entonces no lo esperes más. Y suscríbete a mi canal porque esto es totalmente gratis. Miren, y yo en este viaje que estoy haciendo hacia la ciudad de Mérida, hoy no me encuentro sola porque obviamente me escapé con mi mamá. Y por aquí yo le dije, mira, ¿quieres salir en el video para que saludes a nuestros suscriptores? Y obviamente que mi mami me dijo que sí, así que pues nada, aquí está mi amor de la vida. Que ustedes saben que mi mamá y yo somos una sola persona, ¿sí o no, mami? ¿Cómo la pasamos ayer? Divinamente. No les podemos decir lo que estamos haciendo. No podemos decir porque es secreto. Es secreto, pero sí les puedo decir que la pasamos increíble. Estuvimos por allí haciendo unas compras y les digo, en ese momento que yo estuve haciendo esas compras con mi mamá y con mi papá, pues realmente que comprobé con mis propios ojos, yo misma comprobé que realmente sí hay mucho movimiento. ¿Tú qué opinas de eso, mami? ¿Tú que vives aquí en Venezuela? ¿Tú opinas que el país se ha recuperado? Sí, sí. Realmente el país ha cambiado. Se ha recuperado mucho. Muchísimo, muchísimo. ¿En comparación con donde vino hace un año? Sí. Está mucho mejor. Y si lo comparamos a cuando yo me fui para México. Ah, no. Del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra. Entonces, poco a poco vamos recuperando nuestra amada Venezuela, cosa que a mí me hace muy feliz. Y que mi mamá, por ejemplo, que vive aquí en Venezuela, bueno, pueda disfrutar de vivir en un país normal, de vivir en un país donde pues puedan tener acceso a absolutamente todo. Y que muchas cosas que mucha gente piensa que en Venezuela como que no hay nada o cosas así, sencillamente eso es parte del pasado. ¿Sí o no, mamá? Mira, ella se vino acá para la sombra. A ella no le gusta el sol tampoco. Eso es correctísimo. La verdad es que Venezuela ha dado, está dando saltos y saltos agigantados. Claro que sí. Claro que sí. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante y bueno, la hemos pasado súper, súper. ¿Qué estábamos comiendo ahorita, mamí, cuentales? Estábamos comiendo churritos. Sí. Con café. Con café. Churros españoles. Que son... Deliciosos. Son los más buenos del mundo. Y son preferidos de mi niña. Sí, porque obviamente siempre yo, desde que cuando yo vivía aquí en Mérida, yo era súper, pero súper fan. De hecho, les voy a tratar de dejar algunas imágenes sobre este restaurante porque les digo algo. O sea, eso estaba a reventar. Y aparte de eso, es ultra delicioso y la atención es sumamente buena. Mira, muchos, sé que muchos se estarán preguntando acerca del tema de los pagos. Déjame ver si me puedo quitar los lentes. Ajá, un poquito. Mira. Sé que muchos se estarán preguntando con respecto a los pagos. Y bueno, ¿cómo pagamos aquí? ¿Con qué carrerizo pagamos aquí en Venezuela? Bueno, miren. Nosotros aquí manejamos el dólar. Así de simple. Entonces, digamos que el dinero que yo traje desde México, que obviamente traje dólares, con eso se paga aquí. O sea, el dólar, los precios aquí están en bolívares y en dólares. Pero la inflación, que nosotros tuvimos problemas inflacionarios bastante fuertes hace muchos años. Eso, señores, es parte del pasado. Gracias a Dios, la moneda ha estado bastante estable en los últimos meses. Pero aún así, pues mucha gente paga en dólares. Entonces, los precios de muchos productos están en dólares y están en bolívares. En otra zona de acá del estado de Mérida, en una zona que es una ciudad pequeñita, que a mí además le tengo mucho cariño, pero me trae muy buenos recuerdos, que se llama El Vigía. Mi Vigía querido, mi Vigía querido. Allá se mueven mucho los dólares y los pesos colombianos. ¿Por qué? Por la cercanía que tiene con nuestro hermano país Colombia. Mientras que aquí en Mérida, yo he observado que muchos precios están en dólares y están en bolívares. De hecho, les cuento que ahorita fui a pagar los churros. O sea, súper, súper excelente el precio. Miren, eran 10 churros y 2 cafés pequeños y fueron como 2.18 dólares. Y me dieron, yo di un billete de 10 dólares y me dieron el vuelto. Me dieron, me dieron dólares y me dieron bolívares. Entonces, bueno, excelente porque siempre los bolívares los usamos como para, como para cambio así pequeñito. O sea, cuando tipo la cuenta te da, no sé, 4.70 dólares o algo así, entonces el cambio es tanto en dólares como en bolívares. Entonces, muy fácil. Así que si tú que estás en el extranjero y estás pensando en venir a Venezuela, yo sé que hay muchos chismes, muchas cosas, muchos comentarios. Hay mucha gente que se queja mucho y así. Y obviamente eso sucede no solamente en Venezuela, sino eso sucede en todo el mundo. Pero yo les puedo decir una cosa. O sea, realmente vale demasiado la pena venir al país porque desde mi punto de vista es sumamente económico venir a pasear aquí, venir a comer afuera. O sea, hay muchas cosas que realmente son súper, súper económicas. Y de hecho, tengo amigos que me han dicho me encantaría volver a vivir a Venezuela, pero me da como que miedo por el tema económico y todo esto. Y yo les digo una cosa, si ese es el miedo realmente yo siento que acá, al menos en el Estado de Mérida, con poco dinero puedes vivir bastante tranquilo. Obviamente esto va a depender del estilo de vida que tú tengas, de si eres solo, si estás en pareja, si tienes hijos y todo este tema. Eso evidentemente es así. Pero en líneas generales es sumamente económico. O sea, tipo hacer un mercado es bastante económico. Si tienes los medios, realmente aquí hay muchísima calidad de vida. Podemos respirar aire puro y delicioso. Podemos irnos un fin de semana a la montaña a pasar un momento espectacular. Bueno, y otra cosa que también me ha admirado bastante durante este viaje acá a la ciudad. La ciudad de Mérida en mi hermoso país, Venezuela, que por cierto tengo que presumirles mi camiseta que dice Mérida. Y además con los colores de la bandera. Y por aquí la banderita de mi amadísimo Estado Mérida. Que ustedes saben que yo soy por una merideña, o sea, enamorada, enamorada de mi ciudad. Por eso cuando me preguntan que si yo algún día volvería a vivir a mi ciudad. Señores, obviamente la respuesta es que sí. En estos momentos me siento súper feliz en México y estoy disfrutando de las cosas que estoy haciendo allá. Me encanta el país. Ustedes saben que yo amo México y que me encanta la ciudad de México y me encanta vivir allá. Pero que también yo amo demasiado mi ciudad, Mérida, y amo demasiado mi país, obviamente. Pero bueno, a lo que venía a contarles. Otra cosa que me impresiona bastante es que a pesar de que hay tanta gente que se ha ido del país. Ustedes ya saben, los venezolanos, por el mundo. Bueno, de hecho yo soy una de ellos. Conchale, me impresiona bastante que ves mucha gente. De hecho en estos momentos acá, esto como les dije, es una ciudad pequeña. Es una ciudad súper tranquila, que siempre se ha caracterizado por la Universidad de Los Ángeles y todo este tema. Y que bueno, ahorita de repente no hay como tanta afluencia de estudiantes. Pero aún así la ciudad está bastante, bastante llena y con bastante movimiento. Cosa que realmente me hace extremadamente feliz. Porque todas las cosas positivas que pasan en Venezuela, a mí me alegran demasiado. Pero así, o sea, ustedes no se lo pueden imaginar. Ya luego de estar paseando un poco por la Plaza Bolívar de la ciudad de Mérida, nos disponemos a ir a comer en un restaurante que había visto en redes sociales. El cual tiene una hermosísima vista de la ciudad. Y por las fotos que vi en sus redes, bueno, se ve que el almuerzo está bastante prometedor. Mis amores, ¿ustedes se acuerdan que yo les dije que iba a venir a comer a un sitio espectacular? Pues bueno, me encuentro en el Hotel Convención, acá en la ciudad de Mérida. Y de verdad que el ambiente está espectacular. Por acá les voy a dar una pequeña vista panorámica de todo lo que hay. Hay excelente música y además, obviamente, excelente compañía. Quiero mostrarles un poquito también la vista que hay desde esta hermosísima terraza. donde vinimos a almorzar porque les cuento que tienen una excelentísima promoción por solo 5 dólares. Tienen un almuerzo súper completo. Ahorita se los voy a estar mostrando, pero antes de eso, porque ya pedimos el almuerzo y tal. Pero quiero mostrarles las vistas que hay de mi hermosísima ciudad de Mérida. Es que de verdad que Mérida me tiene enamorada. Yo amo demasiado mi ciudad de Mérida y quiero presumirla y quiero mostrárselas. Y si tú que me estás viendo tienes tiempo que no vienes a Mérida y extrañas Mérida, pues estas imágenes y estos videos son para ti con muchísimo cariño. Para que puedas disfrutar nuevamente de poder ver lo que es nuestra lindísima ciudad. Que les digo que está demasiado hermosa. Está muy cuidada. Y la verdad es que el clima está bastante agradable. Ya el solecito se bajó un poco y ya estamos disfrutando un poquito de la sombra. Y pues nada, disfruten de estas imágenes. Miren, es que como yo no voy a estar feliz. Si aparte de tener la compañía de mi mamá, también me encuentro en la compañía de una de mis mejores amigas. Somos amigas desde que teníamos como ocho años. Incendiamos una papeleira. En fin, hay muchos cuentos y muchas aventuras. Y de hecho ella fue quien me hizo la recomendación de acá, de muchos lugares para ir aquí en Mérida y comer. Así que de hecho el año pasado también, amigas, estuvimos yendo a varios sitios. Así que pues nada, felicidad total en este día. Mami, ¿no vas a saludar? Hola. Está brava porque se compró unos zapatos muy chiquitos. Cuéntanos, mami, ¿qué pasó ahí? Ay, bebé. Yo iba a ser la chismosa y ahora resulta que tú eras la chismosa. ¿Qué tal? Pero es que estás brava por eso. Estoy brava. Porque te compraste unos zapatos 37 y tenés que ser 38. Y ahora te quedan chiquitos. Ajá. Y hablando con los zapatos 7. Ajá. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues nada. Pero ya. Ustedes lo que tienen que hacer es darle like a este video para volverle a comprar los zapatos a la mujer y serán los otros donarlos. Ni modo. Like o no like al video para comprarle otra vez los zapatos a la señorita aquí presente. Miren, acaban de, acaba justamente de llegar la comida y lo primero que tenemos aquí es una sopa que se ve bastante sustanciosa. Miren, por aquí una sopita. ¿Ya la probaste, mami? Una probadita para esa sopa, para ver. ¿Qué tal? Divina. Espectacular. Aquí mi amiga, ella anda faranduleando con el celular, así que ya todavía no he probado nada. Pero ya mismo vamos a probar esta sopa a ver qué tal. Miren, ustedes se acuerdan que yo les he comentado que uno de los platos más típicos, que tenemos en Venezuela, es el pabellón, creo yo, que aquí lo pueden ver, y que mi mamá obviamente se iba a pedir uno, que es un plato que consta de arroz, carne mechada, o como lo conocerían en México, carne deshebrada, una tacita acá de caraotas con queso o frijoles, como es conocido allá. Por aquí hay tajadas, que esto es plátano macho, maduro, frito, y obviamente un huevito, así que mamá, buen provecho. Gracias. Bueno, y evidentemente mi amiga y yo pedimos igual, las morochas, pedimos igual, pedimos un pollo con vegetales. La verdad es que me sorprende bastante el plato porque está bastante grande, y por solamente 5 dólares viene la sopa, viene este plato fuerte y también trae un jugo, que en este caso pedimos nosotros, mi mamá y yo pedimos jugo de papaya o de lechosa, y mi amiga pidió un jugo de piña. Pero miren esto, bastante completo porque trae arroz, trae un purecito de papa por acá, trae el pollito por aquí, que me encanta porque es como pura pechuguita, y una riquísima ensalada. No cabe duda de que The Van en el Hotel Convención es un lugar obligado cuando vengas a visitar Mérida. La comida está espectacular y la atención de todo su personal es de primera. Te voy a grabar, saluda. ¿Dónde estamos? Estamos en Venezuela. Eso, estaba yo aquí imitando un poquito a Lizana de Mateo y Lizana. ¿Cómo es eso? Estábamos imitando a Lizana porque somos fans de Lizana. Mira qué guapa mi mamá aquí en la Plaza de las Heroínas en Mérida, Venezuela. Bueno, mis amores, me encuentro ahorita en la Plaza de las Heroínas y eso que es un día entre semana y les cuento que el ambiente está bastante movido, bastante cool. De hecho, por aquí estoy viendo que hay una gente haciendo bailoterapia. Bueno, y algo emblemático, pero que el día de hoy no se lo voy a mostrar, se lo vamos a estar dejando para un próximo video, es que aquí en esta plaza, justo en este punto, se encuentra lo que es el teleférico de la Ciudad de Mérida. Así que ese video no se lo pueden perder porque voy a estar muy pronto con mi mamá y papá grabándoles ese videito. Nos encontramos arribando a las instalaciones de la Plaza de las Heroínas, la cual debe su nombre a unas valientes mujeres merideñas, María Isabel Briseño, María Simona Corredor, María Ignacia Uzcategui, María Rosario Nava y Anastasia, quienes ayudaron a nuestro libertador Simón Bolívar a salvarse de las tropas realistas. Bueno, y aquí mi primo les tiene todo lo que son las chamarras o las chaquetas, como les decimos aquí en Venezuela, para que cuando vengan, tienen que pasar por Station Boutique, que, o sea, aquí entre nos es la mejor, para que ustedes consigan aquí precio y ya sabrían que vienen de parte de mí y mi primo les va a dar un excelente precio. ¿Sí o no, Rafa? Bienvenidos. Mira todo lo que tienes por acá, gorritos venezolanos, y de todo esto van a ver con mayor detalle el día que vengamos a grabar aquí en el teleférico para nuestro canal de YouTube, así que ya saben, no se pueden perder ese video. Con estas imágenes de la estación Barinitas, que es la primera estación del sistema de teleféricos Mucumbarí en mi estado Mérida, el cual cabe acotar que es el más alto del mundo, alcanzando una altura de 4.765 metros sobre el nivel del mar y el segundo más largo del mundo, con 12.5 kilómetros de trayecto, me despido de ustedes, no sin antes expresar mi alegría y mi emoción por ver a mi país prosperando y saliendo adelante. Honestamente, les digo, me hacía muchísima falta reencontrarme con mis raíces porque yo, toda mi vida diré con muchísimo orgullo que soy venezolana y que soy merideña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!